Música Nosotros nos sentimos dentro de todo muy felices, o sea que en algún lado recibimos algo, digamos, porque no habíamos recibido nada de reconocimiento, siempre trabajamos nosotros de corazón por amor al colegio, nunca lo hacemos con la intención de recibir nada a cambio, siempre todo por el amor al colegio. ¿Cuántos compañeros te acompañaron? Y nosotros en la banda más o menos somos alrededor de 50, 60. ¿Cómo fue el proceso hasta que llegaron el día de que eligieron a ustedes ganadores? ¿Qué días ensayaron? ¿Cómo fue el proceso de todos? Y nosotros ensayábamos y trabajábamos a la vez en el colegio. Íbamos a la par, digamos, y después primero ensayábamos la banda, trabajábamos nosotros las cosas para el sábado estudiantil, bandera, napolitana, escudo, pintando, todas esas cosas, y después empezamos allá con el tema del colegio, que son las dos pasadas de minuto y medio, primera y segunda pasada. ¿Tenés algún mensaje para los chicos que continúan? Y que disfruten porque la secundaria es algo muy lindo y con la ENE lo mejor que le puede pasar a Dios. Bueno, creo que importante sobre todo el reconocimiento porque ha sido una minuta que se sacó por unanimidad por parte del Consejo Deliberante y sobre todo el reconocimiento a lo que es algo tan festivo y tan propio de lo que es la fiesta de los estudiantes y en este caso el concurso que tenemos de las diferentes hinchadas que tienen cada uno de los colegios. Así que creo que es importante eso y sobre todo destacar la labor de lo que hacen justamente todos estos chicos que recién estaban demostrándonos cómo cada uno compone una parte de todo lo que es este gran equipo y cómo cada uno sabe y desarrolla a la perfección qué es lo que tiene y realmente lleva adelante con todo lo que es la práctica de la hinchada. ¡Gracias!